ah y como le puedo hacer para convencer de a solas quiero tener que tu eres y testigo mi fantasía es contigo susurrando al oido te comienzas a calentar tu me dices y nos vamos que nosotras esperamos si los dos nos contamos y las miradas no lo pueden mirar y desde que te vi ya sabía que tu ibas a ser mía y algo a mi me desea que tu eras la baby que tanto quería que rápido hubo química y te viste simpática te mirabas tan exótica que rápido te jalé paca y gozamos, bebemos, fumamos bailamos toda la noche y en casa terminamos todavía no se como se llama y tampoco se como terminamos en mi cama pero tuvimos química y te viste simpática te mirabas tan exótica que rápido te jale paca mi fantasía contigo susurrando al oido te comienzas a calentar tu me dices y nos vamos que nosotras esperamos si los dos nos botamos y las miradas no lo pueden mirar wow las cosas que pasan por mi mente y en mi habitación mujer llegándote y el proceso de tu traje yo subir dame tus besos que son hechos para mi yo calentándote tú calentándome sigue bailándome sigue escuchándome yo te voy a dar duro contra la pared cómo le puedo hacer pa convencerte a solas quiero temerte que tú harás si te digo mi fantasía contigo susurrando al oído te comienzas a calentar tu me dices y nos vamos que nosotras esperamos si los dos nos botamos y las miradas no lo pueden mirar wow rau alejandra rau rau parruco paria ya ulvi roma dímelo como el don miami chara tú eres entretenimiento con la sensación carbon fiber music ay ay y 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 Pizzas Happy En Pizzas Happy aprovecha el mejor sabor y la más amplia variedad de combinaciones en pizzas O si lo prefieres, hamburguesas, hot dogs, alitas y papas a la francesa Además disfruta de nuestra cafetería y fuente de sodas Trapés, malteadas, capuchinos, piña colada y mucho más Aprovecha los martes y miércoles de promociones al 2x1 Compra una pizza grande y llévate una pizza mediana totalmente gratis Contamos con cómodas instalaciones, amplio comedor y área de juegos infantiles Ambiente 100% familiar Visítanos en nuestras dos sucursales Reforma número 22, servicio de viernes a miércoles, de 2 de la tarde a 10 de la noche Y en calle Juárez número 207, con servicio de lunes a domingo A partir de las 12 de la tarde Venidos a los teléfonos 748-76-6-13-99 Y 748-100-82-63 Aceptamos pagos con tarjetas bancarias o por transferencia Pizzas Happy El sabor hace la diferencia 1, 2, 3, 4 Marchando en mi combo Formo un alboroto 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4 Marchando la catáfora en algo roto 1, 2, 3, 4 Géminis Lo más bueno que tiene el primer signo de aire es su rapidez mental para solucionar cualquier problema Y a la vez ser una persona extrema inteligente Esas características llevan a Géminis a tener un éxito que tanto desea Y sobre todo a sobresalir sobre los demás en cualquier competencia Otra de sus mejores cualidades es la honradez Pero su lado negativo es la mentira en todas las formas Por eso casi nunca son personas de confiar cuando tratan a las demás personas También eres superficial y muchas veces caes en la vanidad y presunción Tus mejores días será el día miércoles Tu mejor número 4 y 21 Y tu color de la suerte será el azul fuerte Y en estos días te van a llegar la propuesta de un trabajo nuevo y mejor pagado Cáncer Lo mejor que tiene este signo de agua es su capacidad para emprender cualquier negocio Y su tenacidad para poder enfrentar cualquier situación o preocupación económica Nunca se dan por vencidos y siempre les va a llegar lo que se merecen Su lado negativo es que son muy inestables emocionalmente Y no saben mantener una pareja Siempre buscan problemas donde no los hay También suelen ser muy cambiantes en su manera de pensar Así que deben de tratar de ser más congruentes Semana de mucho trabajo y de ponerse al día Recuerda que el amor siempre llega solo Tu día mágico será el día jueves Tus números de la suerte 6 y 23 Y tus colores el amarillo y el verde No sé lo que pienso ¡Tú no suponanías con él! 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 Te vas y regresas, me bañas la cabeza Yo no sé qué me da, que me pone tan mal Y te quiero probar de nuevo Y por un ratico, me quito el corazón y te lo bajo Pa' ver si así te hago sentir lo mismo Esa vaina que me da, que me da, que me da, que me da Y por un ratico, te digo voy a quedar como un pendejo Si ya te había olvidado, no me explico esta locura que al verte me da Que me da, que me da, que me da, que me da, que me da Si ya estaba bien, ma, ¿por qué te fijaste? Te había acostumbrado a la vida sin ti Ahora sí suena, sé qué es lo que llamaste Y yo aquí pensando, no puedo ni dormir No sé qué me da, qué me da, qué me da, qué me da Y estás en otra amiga, mami, no te falta que lo digas Mami, no te falta que lo digas Y esto se siente igual que la primera vez Tú estabas loca por mi, ya eres al revés No sé qué me da, qué me da, qué me da, que me da Y estás en otra amiga, mami, no te falta que lo digas Y por un ratico, te quito el corazón y te lo bajo Pa' ver si así te hago sentir lo mismo Esta vaina también te da, que me da, que me da, que me da, que me da Si ya te había olvidado no me explico Esta locura que a verte me da, que me da, que me da, que me da, que me da. Once, siete minutos. Me gusta verte de los pies a la cabeza, y es que me atrevería a decir que eres casi perfecta. Me gusta cuando te acercas con esa sonrisa, y dices que por mirarías hasta tu vida, soy el más feliz si estás junto a mí. Me gusta caminar contigo de la mano, y recordarte a cada instante lo mucho que te amo. Me encanta acariciar tu carita de niña, cuando te beso hasta me tiemblan las rodillas, y es que el corazón late de emoción por ti. Y es que me enamoré perdidamente de ti, eres mi niña hermosa y doy gracias al cielo de que estés conmigo. Es la recompensa que me ha dado Dios por tanto que he sufrido, que más te conozco, más crece mi amor por ti. Y es que me enamoré perdidamente de ti, de tu carita hermosa, de tus labios rojos y todo tu cuerpo. La caricia tuya me hace sentir, que el de otra mitad, mi pan de cada día y mi comprometo. Me gusta caminar contigo de la mano, y recordarte a cada instante lo mucho que te amo. Me encanta acariciar tu carita de niña.